Girona celebra las primeras beatificaciones de su historia. La Catedral de la Ciudad Catalana abrió sus puertas para rendir homenaje a Fidela, Josefa y Facunda, las tres hermanas mártires del Instituto de Religiosas de San José de la capital gerundense. Una ceremonia histórica presidida por el Cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y delegado del Papa Francisco, quien durante su homilía destacó el ejemplo de entrega y fe de las religiosas. Seguían la enseñanza de Jesús. Estuve enfermo y me visitasteis. Veían al Señor en el rostro de los que sufren oprimidos. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y la presidenta del Parlamento de Cataluña, Nuria de Gisbert, junto a otras autoridades políticas y civiles, acompañaron a los familiares de las beatificadas en una multitudinaria ceremonia en la que se descubrió la imagen de las nuevas beatas, cuyas reliquias fueron trasladadas al altar por hermanas del Instituto y algunos familiares. La madre María del Carmen García, superior a general del Instituto de Religiosas de San José, recordó la herencia recibida por las tres mártires. Con su muerte son testimonio de fe en Cristo resucitado y testigos del amor compasivo que no tiene fronteras. Son modelos de santidad que hoy la Iglesia nos invita a imitar. La presencia de más de 2.000 peregrinos de diferentes países evidenció la universalidad de la labor realizada por esta institución, que actualmente desarrolla su acción en 54 comunidades de Europa, África y Latinoamérica, beneficiando a más de 200.000 personas. Una obra social centrada en la asistencia sanitaria, educativa y geriátrica, que ha obtenido su particular reconocimiento con la beatificación de tres de sus hermanas más ilustres.